Yo no te quiero mirar, me molesta estar contigo Era tu forma de hablar, cuando tu vivías conmigo Y aquella noche infernal, agarraste tu camino Por eso te sorprendiste, al mirarme tan tranquilo Cuando la espalda te di, la indiferencia iba conmigo Pero al cerrar tú la puerta, se me vino el mundo encima Y sin que nadie me oyera, desahogué tu cruela ausencia Ya no te quiero ni ver Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que bueno que no insistí, al rogar que te quedarás Y que amargo por venir, a tu lado me esperaba Y hasta mi forma de ser, estaría desarmada Por eso te sorprendiste, al mirarme tan tranquilo Cuando la espalda te di, la indiferencia iba conmigo Pero al cerrar tú la puerta, se me vino el mundo encima Y sin que nadie me oyera, desahogué tu cruela ausencia Por eso te sorprendiste, al mirarme tan tranquilo Por eso te sorprendiste, al mirarme tan tranquilo Cuando la espalda te di, la indiferencia iba conmigo Pero al cerrar tú la puerta, se me vino el mundo encima Y sin que nadie me oyera, desahogué tu cruela ausencia Ya no te quiero ni ver